Hola, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues bienvenidos aquí a la barrita, a la barra, al bar, como dice aquí, nos vamos a tomar unas mimosas, what? no se crean, ay dios mio, estoy aquí en la barrita que les he enseñado antes y pues acuérdense que aquí tengo el organizador este, pero ahora lo que les quiero enseñar con esto de que tengo estos videos de diferentes maneras de organizar el hogar, de decorar para los días festivos, pues aquí les traigo otro video para hacer eso, esta área ya la han visto, tengo igual así organizado ahí, decorado y pues todavía mi esposo está ya arreglando la estufa, todo eso del piso, se está tardando un poquito, pero les voy a enseñar aquí así rapidito para que vean así de lejos y luego les voy a enseñar cosa por cosa, así que ya el organizador ya no voy a hablar de eso ni de esa área porque ya la han visto, pero esta, no se si se acuerdan que la puse en un hall, es una, un sign que dice bar y me encantó porque tiene la torre de París como se ve ahí, se acuerdan que les dije que la iba a pintar y tal vez iba a dejar esta negra, así como viene negro y blanco, porque si le pintamos en blanco pues no se va a ver que, no se va a mirar bien las letras y eso, pero era guindo, si vieron ese video, que yo sé que no se pierde ni un video, what, pero pintó a mi esposo, le dije que pintara las letras y lo demás y me lo pintó muy bien y nada más dejó esto negro que me encantó así porque hace como un contraste vamos a decir y aparte pues tapa acá atrás esta parte fea, así que por eso lo dejé ahí y no sé si les había dicho que ya cambiamos el platito este de así en plateado, porque antes estaba un color así feo, amarillo plástico y como ya saben ya miraron otros videos que aquí le puse el espejo que compré porque me encantó, le da un look así de alcurnia, what, estas también, todo lo que está aquí se los hice en un hall, así que ya no les voy a decir de dónde es las cosas ni cuánto costó porque no me acuerdo, pero en los halls vayan a chequearlo, saberlo y esa calabacita me encantó, calabazota y lo puse aquí arriba de esta, este platito que es como para pasteles o para decorar lo que sea, la puse ahí porque la elevó, la levantó para arriba, entonces me encantó y luego puse estos tres que ya habían visto los tenía en la mesa, simplemente los cambié para acá, así con sus frutitas y sus vegetales y calabazas, vegetales, todo eso y las puse las tres ahí, una más grande, la mediana y la chica y después acá enseguida en el otro lado también puse igual, lo que quería es que se viera como igual, no, que fuera un nivel así de symmetry que se dice, un nivel balanceado es lo que quiero decir, así que es lo que hice ahí y pues se ves, yo pienso super pretty, nice, elegante, de alcurnia, miren este, este tecolote de alcurnia también, de alcurnia ese tecolote, miren que hermoso está, está super cute, me encantó, por eso los enseñé, me parece que estos son de la Target, Target, anyway, pero están super cute y son saleros y para pimienta, pero yo compré tres y se me hicieron super cute porque tienen sus lentecitos, su trajecito, anda muy elegante, listo para los holidays, what? Y luego también compré estas calabacitas que me encantaron, esas también sí me acuerdo que fueron de la Target, Target y pues puse las dos aquí y me encantaron, a mis hijos también las encantó, así que yo creo que se las voy a poner en su cuarto o si no voy a comprarles otras porque también a mí me gustaron y lo que me gusta también de ellas es que se prenden abajo, como les había enseñado antes y miren los colores, que bonitos, relampaguean, relucen, trogan y relampaguean ahí adentro, pero miren que hermosas están, me gusta porque cambia de color las luces y yo pienso que este espacio se ve super pretty, nice, no se fijen atrás, se ve acomodando la cocina, pero miren que hermoso, a mí me encantó, así que es una manera de arreglar la barrita, yo sé que no es muy propenso a, como se dice, no es muy apto para cuando uno va a servir como bebidas y todo eso en los holidays porque pues esta barra está chica y pues no cambian muchas cosas, pero lo que puedo hacer es quitar esta, si tienen el mismo problema ustedes, quitar las decoraciones, quitar estos para las velas, quitarlos de aquí, ponerlas en la mesa central y tal vez pueda dejar estos para poner como snacks o lo que sea, quitar las calabazas también, ponerlas en el piso, no sé, y pues ahí ponen sus bebidas y lo que quieran, pero mientras tanto pues se pone de decoración así y yo pienso que está una idea magnífica, se ve super elegante y pues me está encantando muchísimo, déjenme decirles, está super pretty, it's cute, así que pues si les gustó este video por favor regálenme un like, compartan, suscríbanse para que estén, les notifiquen que voy a hacer muchos videos más de lujo de alcurnia, what? Y pues este fue mi video del bar, espero que les haya gustado, espero que estén teniendo unos tiempos felices, que estén decorando, que se estén divirtiendo decorando sus casas, sus hogares y no importa el espacio que tengan por chico que sea, se puede arreglar muy bien, alegrar también, así que como estas calabacitas que están dando mucho brillo, no dejen que nadie les quite su brillo, siempre contentos, siempre felices, yo sé que a veces pasamos momentos difíciles, pero es temporal, acuérdense que siempre los problemas son temporales y siempre hay una solución, así que pues siempre sigan adelante y los quiero mucho, gracias por su apoyo siempre y espero que les haya gustado, besos y bendiciones y esperen mis próximos videos de alcurnia, what? Gracias.